Esta es la parte de la película ¿Cómo vamos con Sting? Está bien, está bien Esta es la parte de la película donde van todos los chicos caminando y cayendo en la basura Claro, claro Es un clásico Sí, dale volumen, dale volumen ¿Qué? Escucha, esa guitarra ¡Oh! Sting, Luchu, somos... bueno... ¡Qué maravilloso! Yo soy de esa generación Un día este, va al entrepiso donde viene a ser nuestro galponcito O sea, Javier viviendo en Mar de Plata Y me dice, ¿puedo ir al entrepiso a buscar algunas cosas? Sí, hijo, ¿cómo no vas a poder ir? Y viene con un disco de Pink Floyd ¿Un vinilón? Me dice, papá, ¿a vos te gustaba Pink Floyd? ¡Oh! Yo le dije este voz Pero, ¿qué te crees? Que me cría entre un frasco, le digo Obviamente No puede ser, a mí también me gusta Pink Floyd Y sí Digo, ¿viste? Trasciende a dos generaciones y a tres también Si hablamos de los Beatles, te pasa más o menos lo mismo Claro Claro, pero en realidad es más raro que le guste a él Que está en los 30 años Claro, es fascinado Es más, uno de esos... El lado oscuro de la luna Me dice, ¿me lo puedo llevar? Sí, hijo, llévatelo Dice, lo voy a vender en internet ¡No, no! ¡No te lo llevas! No es para venderlo Sí, de police, de police Se le dio la beta Todo eso es atemporáneo, sin duda Es increíble toda esa música Linda Y lo interesante es que, bueno, yo con Pink Floyd la vi 20 millones de veces Un ladrillo más en la pared Y lloré todas Sí, sí Todas las veces que donde era para llorar, lloré No le erré ninguna Bueno, ya en el último tramito, Flavia Último tramo El domingo se va a expresar la gente Último tramo para las PAS Para las PAS Sí, sí Después viene la batalla Y hay dos elecciones Si bien está polarizado, creo que... Bueno, pasa a nivel nacional, provincial y municipal también Va a haber dos elecciones Hasta el 11 de agosto Y una diferente del 11 de agosto hasta el 27 de octubre Inclusive hay gente que cambia el voto Por eso te digo, creo que la elección va a ser diferente Si lo analizamos en nuestro distrito, en nuestra querida costa Todavía el 11 de agosto la oposición llega fracturada Así que, obviamente, hay que esperar esos resultados Para ver cómo se reacomoda absolutamente todo Yo tenía un gran profesor de matemáticas, Enrique Mata Que decía que el examen es también una instancia de aprendizaje Obvio Y dice, y se van a dar cuenta que en los exámenes Dice, tiene mala prensa el examen Dice, ustedes van a saber cuánto saben y van a saber cuánto no saben Lo cual es lo más importante que la nota todavía Totalmente ¿Qué aprendiste en esta campaña? En realidad, aprendí a por fin lograr dar vuelta a este cambio de paradigma Que siempre planteamos Esta intención que teníamos desde hace muchísimos años Pero que no lograbamos implementarlo Y voy a ser puntual A ver si soy clara en pocas palabras Al expresar lo que estoy queriendo plantear Siempre nuestros dirigentes políticos nos bajaron línea Y nos dijeron cómo debían hacerse las cosas Nosotros cambiamos esa forma de trabajar Y esa forma primero de pensar Y hace mucho tiempo Mucho tiempo ya Pero muchos meses largos Que empezamos a escuchar muchísimo a nuestros vecinos Y que le dedicamos mucho tiempo a caminar la costa A tener reuniones con comerciantes Con empresarios Con vecinos Visitas barriales Siempre mate de por medio Mirándonos a los ojos Diciéndonos la verdad Porque estamos convencidos Que la costa la construimos Y la cambiamos entre todos Entonces es fundamental Que nuestros vecinos nos digan Cómo es el barrio de Mar de Ajo Centio En el que pretenden vivir Cómo es el Villa Clelia En el que pretenden vivir Y fundamentalmente Cuál es el partido de la costa Que pretenden para su presente Y para proyectar a futuro Bueno a mí me llena Aquí te estamos escuchando mucho Me llena de satisfacción esto que estás diciendo Porque yo soy el que está promoviendo Que nadie los elige para un departamento pensativo Los eligen para un departamento ejecutivo Es así ¿Y por qué es esto? Porque pensarnos Pensamos entre todos en democracia Estoy convencida Lo que pasa es que a veces los políticos Llegan con su librito Con su plan de acción Que a veces poco tiene que ver con la gente Y entonces la democracia se desvirtúa Porque son el gobierno del pueblo Para y por el pueblo Entonces al pueblo hay que darle pelota No solo a la hora de votar Sino a la hora de gobernar Esto significa que de llegar a ser intendente Del partido de la costa No en esta sino en la otra Este Si el 27 de octubre Vas a abrir grifos de participación ciudadana Por todos lados Totalmente Nosotros proponemos un gobierno abierto Con transparencia de gestión Donde las declaraciones juradas De los funcionarios sean públicas Donde el organigrama municipal sea público Donde sepamos cuántos empleados municipales hay Donde se sepa absolutamente todo Nosotros lo hablamos fuera del aire Y vos me cargas en más de una oportunidad Porque te digo que cada 10 días Pretendo que desayunemos con la prensa Porque ustedes van a poder preguntarnos absolutamente todo Y pluralizo porque voy a estar yo como intendente Y mis funcionarios Nuestros funcionarios en realidad Dando respuestas a aquellos temas Que ustedes consideran Que se deben estar planteando Y en los que debemos estar trabajando No porque los consideremos nosotros Sino porque a través de las redes sociales O a través del teléfono Nuestros oyentes nos plantean los problemas Por ejemplo Una oyente nuestra Le prendieron fuego un auto En la puerta de la casa Isabel, sí Isabel Bueno, llamaron a los bomberos Vinieron los bomberos Lo apagaron Pero el auto quedó ahí No se lo puede sacar por disposición judicial Hasta que el juez no lo ordene No pueden sacar el auto Claro Empezaron primero a meterse vaguitos Ahí adentro Obviamente La mujer estaba asustada Porque dice Si aparte está en la puerta de la casa Claro, tengo un antro Sí, sí, completamente Donde puede estar escondido cualquier atorrante Sí, sí Ahí adentro fumando porro, marihuana Lo que fuere Y nadie me lo saca Claro, cuando vos vas al otro lado Decís, che, ¿por qué no se lo sacan? Porque está bajo custodia de un juez Pero Accionen Claro, y si el juez tarda ocho meses En decir, saquen el auto Estamos de acuerdo Esta gente está ocho meses ahí Bueno, tenemos también la historia de un árbol Hay un árbol Que un tipo llamó el 0800 Este Para que se los corten Porque se les va a caer arriba la casa Pasa mucho eso, ¿eh? Y no pasó nada Entonces cuando yo Investigo Me dicen Fallamos en la gestión No Fallaron en la comunicación Porque si al tipo lo llamas Y le decís Mira, ese árbol Te lo vamos a sacar El 10 de noviembre Porque así lo tenemos en el cronograma Porque es el departamento ejecutivo No puede salir corriendo Atrás de lo que le dice cada vecino El tipo estaba tranquilo Ahora No, si se le está a punto de caer en la casa No está tranquilo Acá tenemos un caso Acá pasó con la familia Ruiz Pasó con la familia Ruiz Y viven al lado del galpón municipal de Mar de Ajo Donde ahora está la delegación Sí Y se le cayó Reclamó, 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 reclamó Presentó 17 millones de cartas A mesa de entrada del ejecutivo En la municipalidad A la delegación Se terminó cayendo Árbol Añejo Muy añejo Un gajo muy grande Y cayó Arriba del dormitorio Y sobre una de las hijas Que estaba durmiendo Qué barbaridad Es una locura Y pasa Nosotros tenemos un caso En Mar de Ajo Norte Que venimos siguiendo Haciendo presentaciones también En el legislativo Y en el ejecutivo Y la verdad Nada El delegado nos dice Que no tiene cómo El de Mar de Ajo Norte No tiene el equipamiento Para poder cortarlo Y lo único que le estamos pidiendo Es que nos autorice A darle una mano A nosotros O sea, pasan esas cosas ¿Por qué se puede lo más Y no se puede lo menos? ¿Por qué se puede inaugurar Un hospital nuevo Y no se puede sacar un árbol? Porque manejan otras prioridades Porque no están A la altura de las circunstancias Porque no entienden Cuáles son las necesidades En el día a día del vecino Te lo pregunto también Involucro en eso A la gobernadora ¿Por qué puede lo más? Nos van a terminar ahora La autovía Falta un poco todavía Se va a inaugurar El primer tramo Pero falta Bueno, ¿y por qué No pueden resolver el IPS Por ejemplo? Que es una cuestión administrativa Porque el IPS Sinceramente tiene problemas Hace muchísimo tiempo Entonces se viene ordenando Pero va a llevar un tiempo Sinceramente va a llevar un tiempo Yo la verdad Yo creo Que es más fácil resolver el IPS Que hacer una autovía No Si hablamos de Requiere menos presupuesto Menos capital Sí, pero también Hay que concientizar a los intendentes Sí, pero también la obra Es una obra que se inició de cero El IPS Podemos, si querés Analizar el IPS Podemos analizar PAMI Podemos analizar ANSES Sí, por ejemplo Podemos analizar Entonces Son dependencias Que si hablamos puntualmente De PAMI Que en un montón de aspectos Hace muchísimos años Que está colapsado Entonces hay un montón de cosas Que se están ordenando Incluso desde Transformar y pasar Todo lo que era papel A digital Para optimizar los tiempos Pero obviamente Lleva un tiempo Lleva un tiempo Porque durante muchos años Se hicieron mal las cosas Entonces O sea, lleva más de cuatro años Sí, lleva más Algunas cosas llevan más de cuatro años Y creo que van a llevar Más de ocho años En algunos aspectos Para ver un resultado Nosotros tenemos un oyente Sumamente efectivo, ¿no? Nosotros tenemos un oyente Bueno, nosotros tenemos Un medio de comunicación Todos lo ponemos en oyentes, ¿no? Así que ustedes lo ponen Todo en expedientes El expediente número tal Se llama Ramón Yo no pongo mucho en expediente Ramón este Ramón cometió el pecado De laburar en una municipalidad Manejando una motoniveladora Bueno, Ramón gana Ocho mil y pico de pesos ¿Sigue trabajando O está jubilado? No, está jubilado ya Bueno Ocho mil y pico de pesos Y cuando fue a pedir La foja de servicio ¿Cuánto tardaron en darse la? La mínima para septiembre Busca el dato Casi de trece mil Cerca de los trece mil Explícame por qué Un tipo del ANSES Va a ganar trece mil La mínima Y un tipo del IPS Va a ganar Ocho mil, nueve mil Porque laburó en un municipio En la provincia de Buenos Aires Sí, sí, sí Estamos completamente de acuerdo En Córdoba Esa es parte de la equidad real A la que nosotros todavía Pretendemos llegar En Córdoba Y es una deuda pendiente Como sociedad También hay un instituto cordobés De jubilaciones Ganan más que lo del ANSES Sí, bueno Sin ir más lejos Y son peronistas Pero sin ir más lejos No pasa por la ideología política Nosotros analizamos Cuánto gana un empleado municipal La categoría más baja En el partido de la costa Y cuánto gana en Lavalle Y en Pinamar Y la diferencia también es importante Y vos lo sabés ¿Y por qué no se resuelve esto? Y porque los distritos son autónomos En el caso de la municipalidad Los empleados municipales Todos sabemos que ganan Por debajo del salario mínimo Vital y móvil Que hay una parte Que ganan en negro Que incluso figura Como no remunerativo Desde hace muchos años En sus recibos de sueldo Vos ocupaste una banca Sí Y te encontraste Con un montón de dificultades Para llevar adelante esto Sí El cambio De los saberes En los empleados municipales En realidad No depende del poder legislativo En este caso Departamento legislativo Sí, ya lo sé Depende del departamento Porque a la gente También le cuesta entender Cuáles son las funciones Del departamento legislativo A veces Y cuáles son las del departamento Pero digo Si vos en la banca Sí No podés resolver esto Que ves como una injusticia evidente ¿Para qué queremos 18 concejales? No, no Es que el problema es ese Nosotros tenemos 18 concejales En la actualidad Y 10 son oficialistas Y obviamente Son oficialistas Pero pierden el verdadero objetivo Como legisladores Que es legislar En beneficio de todos los costeros Y quién pone orden ahí Y las curan Y exclusivamente Para hacerles funcionales Al poder de turno Que es Juan Pablo de Jesús Bueno, y quién pone orden ahí La oposición intenta poner orden Pero te imaginás que es difícil Y vos sabés que lo que te voy a plantear Ahora es real Porque recorres Lo escuchás Nos entrevistás A cada uno de los que somos Dirigentes políticos Y también sabés Que el oficialismo festeja En un pasillo Antes de entrarlo a comisión Algún proyecto que llega De la oposición Pero sin embargo Ni siquiera te dan los quórums El quórum para ser tratado En comisión Imposible que llegue A ser tratado en sesión Dentro del recinto Del Consejo Deliberante O lo que es peor Es de una mediocridad total No bajan a la banca Demoran la salida Y cuando salen Dicengan el tiempo Para ver un sobre tabla Y todos los habitantes Los 115.000 habitantes Del Partido de la Costa Sabemos que eso es verdad Por eso también es importante Que se vuelvan a televisar Las sesiones Es importante Que se vuelvan a televisar En su momento Vos lo debés recordar Se televisaban Y había muchos vecinos Que les interesaba saber Cuál era el accionar De sus representantes Porque seamos realistas La voz del pueblo Es el concejal Y es el nexo directo Entre cada uno De los vecinos Y el departamento ejecutivo Bueno y si a vos Te toca ser gobierno ¿Cómo vas a resolver eso? Nos vamos a televisar Y nosotros No vamos a imponer Nuestra mayoría Como sucede En la actualidad Vas a construir consenso Supongo Obviamente Soy una persona Que viene del consenso Creo que se nota ¿Vos crees que todo esto Repercute en lo económico? ¿Que nos pasa Precisamente en lo económico Todo esto porque El país se maneja así Políticamente? ¿O nos pasa así Porque el Fondo Monetario Vino a esquilmarnos? ¿Que el no tener consenso? No, no El manejar todo De manera autoritaria Casi hace lo que yo digo Me votaron a mí No, no Eso pertenece quizás A la vieja política Yo creo que soy Soy una generación Que viene a reivindicar La buena política La política Es la mejor herramienta Para mejorar La calidad de vida A los vecinos Hay vicios Dentro de la política Este es Uno de esos El que vos Estás planteando Creo que es parte De la construcción Política y social En la que todavía Nos falta madurar Y avanzar Pero estamos En ese proceso Es parte De la política Que debemos dejar atrás Es parte De dar vuelta A la página Todavía nos falta Obviamente Cuando se va Una elección Es algo que A mí me gustaría Que cambie También en la Argentina El criterio Suma cero Gané Me quedé con todo Perdí Me quedé sin nada Los Los sajones Tienen un esquema Distinto Que se llama Ganar-ganar Este No importa Que no me dieron El poder Participé Aprendí Sé mucho más Obvio Este Y eso lo voy a volcar De acá en más Hasta la próxima elección Existen esos canales Para volcar eso Que se aprendió Y para que aquellos Que no ganaron Este No se vayan Con un cero Mira En cada caminata En cada mate De por medio Con un vecino En cada reunión Con comerciantes Con instituciones En cada conversación Incluso con gente Amiga Yo les digo Que este es un proceso De construcción El que venimos transitando Es un proceso De construcción Más allá del resultado Político Ajá Creo que con esto Te contesté Sí, pero yo lo que esperaba Era No, sí, mirá Estamos muy seguros De que vamos a ganar No, eso no es Precisamente por eso Vamos a A abrirnos Para tener temas De Estado De manera tal De que a los que vamos A derrotar El domingo Ese de octubre También puedan participar Porque si no es un desperdicio Estamos desperdiciando gente De buena voluntad Que simplemente No ganó la elección Es la manera de Es la manera como funciona Europa Es la manera como funcionan Los países desarrollados Los que pierden No se van a la casa Con las manos vacías Siguen trabajando en política Y siguen trabajando No en todos los temas Que tenían interés En aquellos que eran prioritarios Entonces yo digo La costa hoy Está en una condición Inmejorable Como para fijar temas de Estado ¿Quién? Todos Porque todos creen Que van a ganar Sí, pero estamos Completamente de acuerdo Es más Las últimas dos veces Que tuvimos conversaciones al aire Planteamos este tema Y coincidimos plenamente Por eso Me parece que cuando yo te digo Que queremos trabajar No, no Cuando yo te digo Que queremos trabajar En un gobierno abierto Donde realmente se maneje Toda la información Que soy una persona de consenso Que va a haber Una elección Hasta el 11 de agosto Y otra posterior Del 17 al 27 Del 11 de agosto Al 27 de octubre Me refiero a esto también A sumar voluntades Obviamente Todos Deberíamos querer Lo mejor Para nuestro distrito Al menos en mi caso Es muy sencillo Mirá Vos podrías decir Miren Estos son los cuatro temas Que nosotros Cuando ganemos la elección Y seamos gobierno Queremos poner como temas de Estado Están presentados ya Son nuestros cinco ejes De gestión fundamentales Bueno Están en nuestra página Ingresen A la página Está dispuesto a ponerlo A consideración Del opositor Pero totalmente Es más Esos cinco ejes ¿Vos recordá Como nosotros Llegamos a esos cinco ejes? Sí, sí Me lo contaste En la nota anterior Entonces ya fueron Puestos a consideración También Porque yo quiero creer Que a toda la gente Que vimos Porque lo que sucede Es lo siguiente Vos presentás cinco Sí Y Cardoso presenta cinco Y Evangelina Cordone Presenta cinco, seis Y el perro González Presenta otro tanto Y Miguel Arena Otro tanto Cuando nosotros Los periodistas O la gente El pueblo Ve que Pucha Naturalmente Se da la coincidencia Porque Vos nos presentás cinco Y el otro Otro cinco Totalmente distante De lo tuyo Ninguno de los que Viene a esta elección Come vidrio Mira Entonces Ahí están los Ahí están los tres Cuatro temas de Estado Mira Yo estoy convencida Estoy convencida Y te lo he dicho Muchas veces Y lo hablo Cada vez que Estoy con algún Colega tuyo Al aire Y es un tema De conversación Que surge naturalmente Con los vecinos En cualquiera de las charlas Que mantenemos Al partido de la costa Lo sacamos adelante Entre todos Juntos Lo sacamos adelante En las condiciones En que estamos Los sacamos entre todos Totalmente Siempre fue así Siempre fue así Al país A la provincia Y a cada uno De los distritos En este caso Yo puntualizo en la costa Porque como intendente Va a ser mi responsabilidad Y estoy convencida Que lo sacamos adelante juntos Y cuando digo juntos Hablo de los 115 mil habitantes Porque ante todos Somos vecinos Ahí también Va a estar El ex intendente Juan Pablo de Jesús Va a estar El ex intendente Juan de Jesús Y va a estar Aquellos que En esta elección Han sido derrotados Pero que tienen Un montón de cosas Interesantes para aportar Deben ser parte De este proceso De construcción Es parte De la evolución Política Que nosotros Estamos pretendiendo Y en la que venimos Avanzando Y en la que creemos ¿Cuánto de las Condiciones personales Crees que influye En la política? ¿A qué te referís Puntualmente? Un tipo es una buena persona Y necesariamente Es un buen político No Un tipo es una mala persona Y necesariamente Es un mal político No, no creo que Eso sería ya Ir a los extremos Si creo que Cada uno de nosotros Llevamos nuestra esencia A cada cosa que realizamos Bien En este caso A la política Y en el partido de la costa Cuando vos analizás Esa esencia De los jugadores Protagonistas Ves que hay algo Que tiene que ver Con la malicia Con 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 esa calidad Con Hay delincuentes Hay Hay estafadores Ha habido mucha corrupción En el partido de la costa Sigue habiendo Pero eso No sé si sucede Porque son Buenas o malas personas Sinceramente Yo No los conozco A ninguno de ellos Demasiado A nivel personal Como para poder Aseverar o desmentir Lo que vos estás planteando O sea que lo único Que te diferencia A esas personas No es Lo personal Sino lo ideológico Lo político Nada más Si En realidad Con algunos Tengo Algunas diferencias Porque notoriamente Viviría quizás La vida De diferente manera Pero eso no quiere decir Que tenga la razón yo Es mi forma De vivir la vida Y de ver Y si lo que diferencia Es lo político Me parece Me parece Muy hipócrita Creer que uno Tiene razón En todo lo que plantea O incluso Creer que se sabe De todo A nosotros Nos pasa en nuestro equipo Es imposible Que yo Crea Que sea absolutamente Todo Y tengo respuestas Entonces ¿Qué hago? Me nutro De los mejores Profesionales A los que tengo Así se construye Ese es el trabajo De equipo Perfecto Si lo que los diferencia Es estrictamente Lo político Si es lo político Obvio Yo a futuro La verdad que no veo Muchas opciones políticas Inclusive lo discuto Esto con Miguel Arena Que es el que está Más, más, más Al extremo Yo no veo Muchas cosas diferentes Que pueda ser El peronismo Del radicalismo El pro Este El espacio Que lidera ahora Este La baña No hay mucho No es que hay un frente En donde vos decís Pucha Se puede hacer esto O esto otro Se puede hacer esto O esto otro En realidad hay muy poca cosa Para hacer Yo creo que Acá lo que hay que hacer No hay un montón Para hacer Pero a ver Hay un montón Pero si yo te digo Hay que generar empleo Si hay que generar empleo Bueno Hay un modelo productivo En nuestro caso Sabemos cómo ejecutarlo ¿Vos te crees que hay 10 maneras De generar empleo En este territorio? No, no hay 10 maneras Pero necesitamos Debe haber una o dos Necesitamos la voluntad política Para poder implementarlo Bueno, pero debe haber una o dos Esa es la diferencia Que yo veo entre nosotros Y el resto La diferencia me parece Que está en el cómo Se ejecuta No en el qué No La diferencia principal Está en el cómo Está en tener ganas De ejecutarlo Y después en el cómo Pero no todos No, ganas tienes que tener Porque necesitamos empleo No todos tienen ganas Si no La gestión de Jesús Lo hubiese implementado Y no lo ha hecho Entonces No No todos Sentimos La tierra Nuestra costa De la misma manera No todos La defendemos Entonces Sí me estás planteando Diferencias Es desde la política Ideológicas Y obvio Políticas Totalmente Algunas diferencias Obviamente Sé que tenemos Yo sé cómo Yo amo mi tierra Yo sé por qué Nuestro equipo Está dando esta batalla Yo sé por qué Nos levantamos Todos los días Con más ganas Y con la firme convicción De que podemos vivir En un partido De la costa Mejor Y en cuanto A ideologías Políticas Cuando yo me pongo A hacer el digesto De eso Cuando yo empiezo A anotar Agarro un papelito Y empiezo a anotar Digo pucha A ver Todos dicen Que hay que mejorar El turismo ¿Cuántas maneras Hay de mejorar El turismo? Yo la verdad Que más de dos opciones No conozco Que son eficientes Hay un par más Hay que generar empleo Para resolver la pobreza Tema que está comprometido Con Naciones Unidas Los objetivos del milenio Que acá muchos candidatos Se lo olvidan Tenemos que reducir La pobreza A su mínima expresión Pucha ¿Cuántas opciones hay? Veinte Hay veinte candidatos Pero no hay veinte opciones Entonces digo En el fondo Lo que le están planteando A la ciudadanía Es La forma como lo van a hacer Porque que lo van a hacer No hay mucho margen más Flavia Es que si acá Nos generamos empleo El invierno que viene Estamos todos fritos Bueno Yo estoy de acuerdo Cuando yo te digo En la costa En esta forma De procesar Y vivir la costa En las últimas décadas En los últimos treinta años Cuarenta Si querés incluso No tenemos más margen Me refiero a esto mismo Que vos estás planteando De esta manera La costa No tiene más margen Hoy por hoy Hablamos de un distrito turístico Pero que no se potencia A nivel turístico Dejamos Dejamos En realidad Ni siquiera dejamos No somos competitivos No le ofrecemos nada Al turista Para que nos elija Entonces Obviamente que coincido con vos Por eso estoy tan convencida Que es el momento De comenzar a cambiar El partido de la costa Y por eso Vuelvo a lo mismo Trabajamos con esta convicción Todos los días Y no todos los días En año electoral Hace muchos años Vos me conocés Desde muy pequeña Que tenemos esta firme convicción Y juntos por el cambio En la costa Refleja eso Porque Somos Un gran equipo Conformado por Radicales Gente del PRO De la coalición cívica Vecinalistas Independientes Peronistas Porque Es una suma de voluntades Precisamente a nosotros Nos unió El sueño De querer vivir En una costa Completamente diferente A las que nos proponen Hace más de 30 años Es tan simple como eso Es una suma de voluntades Vamos a un pequeño corte Flavia del Monte En los estudios De la 92.5 En la Torre de Babel Precandidata a intendente Y usted Decidirá Si todo esto Tiene coherencia Tiene arraigo En el territorio Si es de su apetencia política Justamente el domingo La magia del sistema Muy cortita la tanda Y volvemos Últimos minutos De esta Torre de Babel De día Miércoles 53 Que pasan Desde las 11 de la mañana Tenemos una información De último momento El fallecimiento De Fabio Serpa Que lo tiró Mira vi la imagen Y dije no me digas Que se murió Tal cual Se lo llevaron los marcianos No está fallecido Se lo llevaron los marcianos Pobre Te acordás Que él estaba convencido Que existían Y te lo ratificaba Con pruebas Con hechos Vos decías Que barbaridad 90 años tenía 90 años Como pasa el tiempo Hay un montón de gente longeva Que vive muchos años Y está buenísimo El otro día estaba Si llegas bien Es lo mejor que te puede pasar Estaba discutiendo Con Carlos Pagni Un ingeniero Que laburó en la NASA De 90 años Y yo le envidiaba La claridad De pensamiento Como articulaba Bueno perdón Mirta Alegrán Bueno Mirta Alegrán Es una cosa increíble El hermano está enfermo Más allá si te gusta No te gusta Estás de acuerdo Coincidís o no La lucidez que tiene Pero la lucidez que tiene Es increíble Es increíble Es increíble Fabio Serpa 25 libros escribió Poh Que lo tiró Yo no leí ninguno Que terrible Los argentinos tenemos Vos leíste alguno No de Fabio Serpa Es que no Es de 25 No me imaginé nunca Si tengo toda la colección Del Cosmos Con Carl Sagan ¿Se acuerdan que venía Con los Vos decís ¿Se acuerdan? ¿En qué época? Bueno son muchos años No sé No Pero preguntamos Para ver si Si nos acordamos o no De qué época Más o menos Recargo La digo siempre ¿O no? La vivo Sí La vivo con mucha naturalidad ¿De qué años sos vos? 73 Tengo 45 Casi 46 Porque cumplo 46 El 17 de septiembre Ah mira vos Ya estoy Con la primavera Tal cual Todavía no llego Es el 21 En la primavera Bueno María Eugenia 12 de septiembre Yo 17 Ah mira coincidencia Coincidencia Virginianas Alcoyana Alcoyana Decime que parezco menos Eh pareces menos Gracias Gracias pero con convicción No igual me das menos Che No seas malo Siempre me das menos Claro que sí Ah hoy están todos graciosos Bueno ¿Qué querés? Que estemos todos serios Con el traste fruncido Yo me divierto mucho Normalmente tengo Es verdad Tengo buen carácter Pero aparte con ustedes Me divierto mucho La paso bien Bueno Gracias Gracias En realidad en línea general Todos dicen que la pasan bien Sí Se van distendidos Después alguno cuando se va Dice que la pasa mal Que le preguntamos cosas Cosas difíciles Y que no le filtramos llamados Ah eso Cómo no le vamos a filtrar llamados Nunca le filtré un llamado a nadie A nadie Salvo que sea con insultos No obvio Salvo que sea con insultos Claro Ahí justo está sonando el teléfono Y ahí suena Ahí suena el teléfono Que no venga el insulto Eh las dos líneas De golpe No Bueno Te dejamos los últimos minutos Para Bueno Contar tu propuesta Ya la contaste Pero las últimas cosas Antes del domingo Sí en realidad Lo que está en nuestra página Son los cinco ejes de gestión Después del once Vamos a subir nuestra plataforma de gobierno La vamos a hacer pública Incluso en conferencia de prensa Te puedo asegurar Que los va a sorprender Nosotros estamos muy orgullosos Del trabajo que estamos haciendo Porque lo hacemos Con muchísima seriedad Sinceramente Venimos A cambiar el partido de la costa Así que les pedimos A todos los vecinos Que este once de agosto Este próximo domingo Nos acompañen con su voto Estamos seguros Que este sueño De vivir en una costa diferente Se cumple Si cada uno de nosotros Contribuye con un pequeño granito de arena Así que En este proceso de construcción Estamos Muy bien Muchas gracias por llegarte hasta acá Y por de alguna manera Hacer un cierre Aquí en nuestra radio Sé que el cierre Es por los medios de comunicación Sí Nosotros no hacemos acto No hacemos acto Seguimos visitando a los vecinos Escuchándolos mucho Va a seguir siendo así Hasta el 27 de octubre Te vuelvo a repetir algo Que ya dijimos en el primer bloque El partido de la costa Lo construimos entre todos Muy bien Muchas gracias Por la visita Y suerte el domingo Muchísimas gracias Flavia del Monte Por el espacio Cambiemos Claro Por supuesto Juntos por el cambio Juntos por el cambio El domingo van a estar las boletas En el cuarto oscuro Y usted tiene la posibilidad ahí En soledad Solo con su conciencia De tomar una decisión política ¿Qué va a hacer? Le va a transferir A esos candidatos Las cosas que usted no puede No quiere O no sabe discutir Que es Todo lo vinculado con la vida pública Gracias Flavia Este Y nos reencontramos la semana próxima Para seguir hablando de política Sí Porque es la única herramienta Que nos va a sacar de este balurdo Es la herramienta más valiosa Para mejorar la vida a los vecinos No tengo dudas Muy bien Vamos a un separador muy cortito Porque ya cuando volvemos Nos vamos Para despedirnos Claro Ahí está Tenemos que hacer mención A nuestros auspiciantes Gracias una vez más Gracias a ustedes